¿Quieres saber por qué estudiar pedagogías interculturales y etnoeducación en la Universidad Amauta Iguasi? A través de esta carrera podrás diseñar proyectos educativos para escuelas y colegios enfocados en los conocimientos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, que integren la visión andina y occidental para favorecer un modelo educativo intercultural. Además, te formarás como un docente consciente de una educación que impulsa y armoniza la convivencia de las culturas. Nuestra carrera tiene una duración de cuatro años y la modalidad de estudio es híbrida, lo que significa que recibirás clases virtuales y trabajarás de manera presencial en proyectos en territorio y desafíos comunitarios, de acuerdo al lugar en el que vives. ¿Qué esperas para obtener tu licenciatura en pedagogías interculturales y etnoeducación o a la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amauta Iguasi? Para más